1985, el tenista Boris Becker se consagra campeón en Wimbledon, siendo el jugador más joven de la historia en alcanzar el trofeo. La tragedia de Armero conmociona al país, dejando el recuerdo indeleble de Omaira Sánchez. El grupo Flans alcanza nuevamente el éxito con su segundo tema, No Controles, incursionando en el mercado internacional con su arrollador videoclip. Porque es total y a todos enamoro, No Controles mis vestidos, No Controles mis sentidos. No Controles mis vestidos, No Controles mis sentidos, No Controles mis vestidos, No Controles mis sentidos. No Controles mis vestidos, No Controles mis sentidos, No Controles mis sentidos, No Controles mis sentidos. No Controles mis vestidos, No Controles mis sentidos, No Controles mis sentidos. No Controles mis sentidos, No Controles mis sentidos, No Controles mis sentidos, No Controles mis sentidos. No Controles mis sentidos, No Controles mis sentidos, No Controles mis sentidos. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mi forma de malar, de ver, por la vida por el mundo No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles No controles mis sentidos, no controles mis destinos No controles... No controles mis destinos, no controles mis destinos You don't need gue, no, no pain, okay You don't need drugs you don't want to know No ¡SUSCRIBETE!